Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más, Acuario, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Acuario, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para ya, para hoy, para mañana, de manera inmediata, para todo lo que necesitas de saber, todo lo más interesante, lo que necesitas de saber a la voz de ya, y también lo que debes de evitar. Lo primero que voy a hacer es pasarte este mensajito de los ángeles, a ver qué tienen para mis, Acuario, y te hablan pensamiento positivo. Te dicen pensamiento positivo es esencial para crearse una vida sana en la abundancia, una actitud positiva alimentada de pensamientos y objetivos positivos. Es la clave de la felicidad. No te preocupes, mantente en el amor. Eso es lo que te dicen, Acuario, los ángeles. Acuario, muchísimas gracias por los likes y las visualizaciones, gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a todos mis antiguos y a quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Es muy importante, como también lo es, el hecho de que tú actives campanita en cada vídeo para que así recibas todos. Son lecturas muy generales, por ello toma, Acuario, todo lo que te razone y tenga que ver contigo, lo que no suelta, no déjaselo al universo. Vamos con este fantástico y sabio oráculo a ver tus guías y tus ancestros que tienen que decirte a través de él. ¡Oh, qué bonito, Acuario! ¡Qué bonito! ¡Qué mensaje, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! Mira, el primer mensaje que te dan tus guías y tus ancestros, te viene un compromiso en el amor. Y si tú te fijas, sois almas gemelas que estáis unidas. Mira, enfoco bien la cámara, ¿ves? Ese corazón y este ave que ya está llegando a la otra, unidos por ese cordón. ¿Vale? Llega ese compromiso, llega tu vida a tu alma gemela. Si no ha llegado ya, está a punto de llegar. Llega tu vida a la transformación, Acuario, en salud, en trabajo, en amor, en economía, absolutamente en todo. Siento que cerráis ciclocármico, muchos de mis Acuarios estáis abriendo ciclocármico nuevo. Llega para ti esa transformación en todo. El resurgir como el ave cénix de entre tus propias cenizas. Transformación en todo. Maravilloso. Se te recomienda que adquieras un gatito como animal de compañía. Te va a dar protección y muchísima suerte. Y como siempre os digo, adoptar. Porque adoptando vamos sacando animalitos de esos lugares que por muy bien que puedan estar, no lo pongo en duda, pero necesitan una familia directa. Tener su familia. El calor de su familia. Claro que sí. Bien, mis amores. Valga la redundancia. Vamos con el amor de Acuario, que estáis en pareja. Con los ángeles del romance. Lo que necesita saber Acuario, ángeles del romance. Acuario en pareja. Primer mensaje. Para ese primer grupo, vamos con Acuario en pareja. Segundo grupo. Ahora volteamos. Y Acuario, tercer grupo. Acuario en pareja. Primer grupo. Te dicen que debes de tener más confianza en tu ser amado. O a lo mejor es a tu ser amado a quien se lo están diciendo. Dice, esta situación necesita de tener más fe. Tienen que tener más fe y confianza el uno en el otro. Si esto es así, la relación va a funcionar a las mil maravillas. Dice, deje que se marche su es. Ha llegado la hora de purificar su energía. Para Acuario, para quienes os aplique. Tercer y último grupo, te dicen química. Siento una fuerte atracción magnética. Aquí hay química y aquí hay de todo en esta relación para este tercer y último grupo de mis Acuario. Bien, Acuario. Vamos con Acuario en salud, trabajo, amor y economía. Como siempre os digo, respecto a la salud, Acuario es orientación preventiva. En ningún momento son diagnósticos. Son vídeos muy rápidos, pero llenos de gran orientación e información que tú necesitas. Son vídeos espirituales, sangre, asaltante. Pido luz y claridad suficiente para toda la orientación e información que les tengo que pasar a Acuario. Son luna, Venus o ascendente. Acuario en la salud, en el trabajo, en el amor, en la economía. Vamos para allá, Acuario. Acuario, respecto a la salud, lo primero que me están hablando es que permanecéis, algunos de vosotros, muchas horas en la misma postura, en la misma posición, o con mucha quietud, o muchas horas sentados, sentadas. Cuando esto te puede estar haciendo de coger peso y de que tu organismo no vaya como tiene que ir, se te recomienda que hagas ejercicio. Por lo demás, veo buenísima estabilidad en lo que se refiere a la salud de gran parte de mis Acuario, próximamente. ¿Vale? Lo que sí me dicen para otro grupo, en especial de Acuario, que tenéis que prestar atención a vuestros huesos, a vuestras articulaciones. ¿Vale? Dicen que para algunos de vosotros esta situación ya es a nivel crónica, o sea, es algo que ya lo tenéis crónico porque es algo que lo venís heredando, es algo que lo venís heredando en vuestros antepasados. Es genético, pero dentro de eso, pues ir a vuestro médico porque hay tratamientos, hay cosas muy buenas que os pueden hacer mejorar bastante esos dolores, esas molestias, que un día te amaneces con molestias en las rodillas, al día siguiente en las manos, al otro en los hombros, cuando no la espalda, y sabéis a quienes os aplique, que esto es así. En lo laboral, Acuario, yo tengo que decirte que vienen cambios, quienes queráis cambiar o dentro de la misma empresa a otro lugar, o cambio de turno, o cambio de planta, o cambio de tratamiento, lo vas a conseguir. Viene ese cambio. También veo cambios para quienes tengáis empresa propia. ¿Vale? Aquí lo están hablando. Donde puedes estar llevando a cabo algún cambio de decoración, de mobiliario, haciendo alguna obra en tu empresa. En otros de los casos vais a estar cambiando de sitio, de zona, de lugar, y en algunos de los casos hasta de país. Te llevas tu empresa a otro país. Así me lo están diciendo. ¿Vale? Si tú estás buscando empleo, te llegas a empleo ya. Ya. A la voz de ya. Te van a estar llamando. Ha venido con cierta lentitud, pero llega. Hay comunicación también, muy buena, muy positiva para otro grupo de Acuario. Ese puesto de trabajo que tú estás esperando. ¿Vale? Con lo cual, genial, genial en lo laboral. En el amor llegan cambios. En el amor llegan cambios, Acuario. Hay un cierre también de ciclo en el amor. Para algunos de vosotros, si arrancáis con ciclo cármico nuevo. La rueda de la fortuna dice, está girando para ti a tu favor. Para algunos retorno a alguien del pasado que quiere comenzar otra vez contigo con muchas energías de Tauro o Ascendente en Tauro. Para otros, está a punto de llegar a tu vida una persona que va a querer comenzar no solamente un idilio, sino una bonita relación sentimental, perdón, llena de estabilidad. Tauro, o Ascendente en Tauro, una persona muy tradicional de ideas muy conservadoras que va a querer algo estable y convivir o casamiento contigo con el paso del tiempo. Y para algunos, como digo, alguien que cortó contigo o tú te sentiste obligado a cortar, se va a estar comunicando, retorna a tu vida, se ve más solo que la una, está pensando en viajar porque tiene que viajar para venir para donde tú estás. En algunos de los casos está en otro país, en otros de los casos está en otra ciudad, ¿vale? Las finanzas. Vais a estar gestionando documentos que tienen que ver con empresa, pero que tienen que ver con dinero a tu favor y te va a resultar muy bien. Algunos estáis esperando un juicio, pero ese juicio se va a celebrar en otra ciudad, en algunos de los casos en otro país. Es algo que ha estado muy parado, ¿vale? Sí, en el extranjero. Lo veo en dos sitios diferentes. Ese juicio está en el extranjero, en la otra punta del mundo. Sale para la parte de vosotros, a vuestro favor. Hay bastante dinerito de por medio, ¿vale? Y aunque te van a intentar traicionar, no lo van a conseguir. A lo mejor te lo dan dos veces, pero te lo dan. ¿Vale? Acuario, eso es lo que sale, mis amores. Si te ha gustado el vídeo, perdón, llevo grabando ya muchas horas. Yo te invito a que lo compartas. Te invito a que me regales ese like, Acuario. Claro que sí, esa manita para arriba, ese me gusta. Y a quien lo compartas, quien comparte cosas buenas y positivas con el prójimo, le llegan esas bendiciones de manera rápida y multiplicada. Y esa abundancia, claro que sí. Os quiero, Acuario. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.